Diputado Víctor Klan, secretario accidental, si vas a informar lo de la votación. Ciudadano director de debate, en mesa de la Secretaría se encuentra la postulación presentada por el diputado Omar Barbosa para integrar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a elegirse el día de hoy, 5 de enero del 2016. Como presidente, la propuesta del diputado Henry Ramos Alup, como primer vicepresidente, el diputado Enrique Márquez y como segundo vicepresidente, diputado Simón Calzadilla. Es todo, ciudadano director, ahora a someter la proposición en mesa. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Henry Ramos Alup, como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesión ordinaria 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, 109 diputados, aprobados. Segundo, consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Enrique Octavio Marco Pérez como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesión ordinaria 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, 109 diputados, aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado José Simón Calzadilla como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesión ordinaria 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, se considera aprobado. Es todo, ciudadano director de debate. Se procede ahora a la postulación de conformidad con el reglamento interior y debate del ciudadano secretario y subsecretario para conformar las proposiciones según el reglamento interior y debate se hacen en el debate previo y después se convoca y se le agradece al director de debate y al ciudadano secretario accidental. Bien, ha quedado conformada la junta directiva de la nueva Asamblea Nacional, el diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Ayud, asume la presidencia de esta Asamblea Nacional. El primer vicepresidente es el diputado Enrique Márquez y el segundo vicepresidente el diputado Simón Calzadilla.